Baúl de los Recuerdos ¡Ecuatorianos! ¡Baúl de los Recuerdos! Todos a las urnas a votar por Velasco y Barra, el hombre popular. Es la hora, ciudadanos hermanos ecuatorianos, elegir con libertad a un patriota de verdad, a un hombre que conoce el dolor de nuestro pueblo, a un hombre de experiencia, de conciencia y dignidad. Y ese hombre, ciudadanos hermanos ecuatorianos, el doctor Velasco y Barra, un patriota sin igual. Y ese hombre, ciudadanos hermanos ecuatorianos, el doctor Velasco y Barra, un patriota sin igual. ¡Baúl de los Recuerdos! Por cuarta vez será presidente, por cuarta vez dará lejos.